Estamos en Montreal participando en la conferencia Movinon organizada por la empresa Michelin y tras el acto inaugural hemos tenido la oportunidad de partir durante unos minutos con la alcaldesa de la ciudad de Montreal, Valerie Plante, para hablar de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz, entregarle un libro con unas fotografías preciosas de Vitoria, para decirle que nuestra ciudad es European Green Capital, capital verde europea, y también para hablar de los retos que tenemos las ciudades del siglo XXI de cara a conformar espacios sostenibles. Y la movilidad juega un papel clave, protagonista, y por eso hemos coincidido en potenciar la movilidad activa, la movilidad a pie y en bicicleta, y también fomentar un transporte público moderno, de alta capacidad, de alta calidad y electrificado. Por eso podemos decir que en Vitoria-Gasteiz estamos haciendo bien los deberes, que vamos por el buen camino y que seguimos la hoja de ruta que siguen el resto de principales ciudades del mundo para hacer de nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, una ciudad verdaderamente sostenible.